Tu mañana, by Cachicha. Bueno, miren, durante la semana no quiero cargarme con muchos argumentos en el contexto político, solamente referirme al hecho diplomático de la intervención del presidente Luis Abinader ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea, como todos los años lo indica, la propia Carta de las Naciones Unidas y el reglamento de la Asamblea General, se abre un periodo de sesiones una vez al año entre el mes de septiembre y el mes de noviembre, en donde todos los países representados en esta Asamblea, que es prácticamente la totalidad de los países del mundo, son unos 193 estados que conforman esta Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde el liderazgo internacional desfila en una serie de intervenciones al más alto nivel de representación de Estado o de configuración de Estado, como se tenga, en algunos casos en representaciones delegadas, como acontecen ahí, como casos como en países específicos, y que de alguna u otra manera, aquí se puede recabar cuál es la tendencia de las opiniones de los mandatarios sobre los temas del contexto internacional. En el caso de la República Dominicana, le correspondió por primera vez al presidente Luis Abinader referirse, lamentablemente, desde una vía que nos impone la realidad del COVID-19, a que tuvo que hacerse por la vía virtual. Todos los presidentes han tenido que enviar sus discursos. No hemos visto más que escasas representaciones simbólicas de las delegaciones de todos los estados que allí tienen un asiento. Y sí quiero resaltar algunos elementos en atención al discurso del mandatario dominicano. Lo primero es que el discurso irrumpe con un sinnúmero de protocolos, con un sinnúmero de cánones que habíamos establecido como una parte, digamos, ya prácticamente doctrinaria en las intervenciones de todos los mandatarios que han intercedido desde la época del presidente Joaquín Balaguer hasta la fecha, en donde la República Dominicana siempre, o generalmente, cuando lo evaluamos por periodos, el primer discurso de cada mandatario es una pieza que va a definir el resto de sus intervenciones mientras esté ejerciendo el poder, porque allí siempre se preserva establecer los principios rectores de la administración en lo que tiene que ver al orden internacional. En el caso del discurso del presidente Luis Abinader, esto no aparece. El presidente Luis Abinader, o el discurso que se trabajó para el presidente Luis Abinader, no recoge ninguno de los elementos de los principios del derecho internacional y eso realmente llama a la atención. Pero adicionalmente, la pieza tampoco establece los elementos a los cuales la República Dominicana se adquiere en lo que tiene que ver con los principios del derecho internacional y de los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Y lo hago hacer valer porque las piezas que establecen tanto el presidente de una nación como las intervenciones que establece el canciller de una nación entran en un dossier que sirven de base para generar adquiescencia en el comportamiento del Estado, en lo que invoca el Estado cuando acontezca eventualmente o no un acontecimiento de índole internacional a nivel de conflicto o a nivel de llamamiento jurisprudencial. Y sobre esta base hemos visto que hemos leído y no tenemos un elemento de principios que estén allí enarbolecidos. Por ejemplo, en todos los discursos o en la mayoría de los presidentes, casi en todas sus intervenciones, hacer mención de que República Dominicana es un país que se adhiera a los principios del derecho internacional, a los principios de no intervención, a los principios de autodeterminación, establece un comportamiento configurado que de alguna u otra manera linea lo que es la postura del Estado Dominicano frente a cualquier acontecimiento que haya que fijar postura ante cualquier conflicto o noticia internacional. Y aquí, para especialistas como he tratado de desarrollarme, nunca, no puedo configurar aquí en esta pieza, cuáles son los principios del derecho internacional de esta administración. Y eso realmente es un elemento, desde el punto de vista analítico, de investigación, para lo que nos dedicamos a la investigación. ¡Tú mañana! ¡Bye Cachicha!